Después de la celebración de Jesucristo como sumo y eterno sacerdote, tal como la tenemos en varios países, por ejemplo en Colombia, tenemos esta celebración, este viernes precioso, en que celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. No es casualidad que sea un viernes, todo en esta celebración nos invita a recordar al Gran Viernes. El Gran Viernes es el Viernes Santo, es el Viernes del sacrificio, es el Viernes del amor más grande, es el Viernes de la efusión de la sangre. Ese es el Gran Viernes. Pero ese sacrificio de Cristo puede impactar mucho nuestros ojos y sin embargo dejar perplejo nuestro corazón. De hecho muchas personas cuando miran la cruz, lo único que miran es dolor, dolor, injusticia y más dolor y no ven más. Es una de las razones por las que hay algunas religiones que detestan la cruz, porque no comprenden nada y sobre todo les ofende que se diga que ese que muere de una manera tan espantosa es el Hijo de Dios. Tal es la situación por ejemplo de los musulmanes, ellos detestan la cruz, no soportan la cruz. En primer lugar porque es un espectáculo de dolor ante sus ojos, un dolor atroz y en segundo lugar porque les parece absurdo que se diga que esa persona es el Hijo de Dios. Esto demuestra que tristemente uno puede quedarse en la superficie, en la superficie del sacrificio de Cristo. Es decir, puede quedarse simplemente en el hecho de que hubo mucho dolor, pero necesitamos ir más allá de toda esa sangre y hacernos la pregunta bendita. ¿Por qué esa sangre? La primera respuesta es porque el mundo es una porquería y porque en el mundo pasan injusticias y porque en el mundo se maltrata al que trata de ser bueno. Bueno, trata de profundizar un poco más y ¿por qué Cristo tan poderoso, tan sabio y con tanto liderazgo se somete a eso? ¿Por qué? La explicación que encontramos es la que nos da precisamente esta fiesta de hoy, por su amor. Es decir, que la fiesta del Sagrado Corazón, el Viernes del Sagrado Corazón, viene a convertirse como en una clave de lectura del Viernes Santo. Viene a convertirse como en la exégesis del Viernes Santo. Al llevarnos a lo profundo del pecho de Jesús, al llevarnos al centro de su cuerpo y de su vida, la solemnidad del Sagrado Corazón nos está revelando el secreto, el secreto de la pasión. Como diciéndonos, no te quedes en el espanto de los clavos y la sangre, no te quedes simplemente en la amargura de las injusticias del mundo. Entra más allá y descubrirás que el verdadero, el único motivo, el real motivo del sacrificio del Señor, es solamente el amor. Y al descubrir ese amor, al recibir ese amor, entonces somos criaturas nuevas. Entonces entendemos aquello que se proclama bellísimamente en la Escritura. Por ejemplo, en el capítulo tercero del Evangelio según San Juan, tanto amó Dios al mundo que le dio su Hijo único. Ahí entendemos, en la medida en que es posible entenderlo, con una cabeza humana, ahí entendemos por qué ese sacrificio. Y ese es el gran mensaje de esta solemnidad. Que apreciemos el sacrificio, que agradezcamos el amor y que estemos dispuestos a ser testigos de esa misma gracia.